¿Qué es el programa de Brasil? Que esté en una situación de alguna manera completa, que realmente sea lo que queremos, que sean seguras, en ese sentido se llaman, seguras porque si les falta luz, pues vamos a ver cómo se instalan, si están grafiteadas, pues vamos a ver la forma que ellos colaboren, compartan esta oportunidad de poder tenerlas en condiciones, si tenemos problemáticas ahí, pues vamos a buscar tener esa coordinación, tanto de información por parte de ellos, como de reacción por parte de nosotros. ¿Pero cómo han detectado ustedes ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudaderna? ¿Cuáles son las paradas que son inseguras para la gente que requieren mayor atención? Varía, varía en el sentido de que puede ser, se bajan ahí en lo que es la Colonia Revolución, en ocasiones están en las paradas que vienen de La Varona y se bajan en San Diego, tenemos la parte de La Carolina, esa parte de la Pradera de La Carolina y tenemos la otra que es la secundaria número 4, que es en donde nosotros tenemos ahí también los que llegan de Temisco o vienen de Puyeca, es ahí en donde se bajan. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Total, pues, es que están en las paradas que son inseguras. Lo que te digo es, son esas, no hay un programa, no es un patrón a seguir, es decir, los de La Varona todas, no, ese es un programa, en ocasiones se dan, como te lo dije, donde todos somos identificados es la zona de la Colonia Revolución, de lo que es la parte de La Carolina, por el lado de Obregón, que es donde bajan, que es la parte también de la secundaria 4, que es donde se baja, y en esas zonas que son las orillas casi en frontera. ¿Se habla de la Luna? ¿Se habla de la Corita de la Luna? ¿Cómo está? Es que varía, mira, tenemos tenido inclusive en los andenes de la Adolfo López Mateos, hemos tenido en la calle de Noros Revolución, en donde ha habido detenidos, o sea, cambia, eso no es estable, no es una particular, sino ellos están buscando. ¿Cómo acaba la violencia ahí? ¿Qué acciones delictivas son las que se registran en estos lugares? Todos lo sabemos, el robo, el robo de cartera y de carterencias, o sea, cuando se suben a los autobuses, la misma mecánica que tú conoces. Ahora, tú me estás preguntando lo que está sucediendo, yo te voy a contestar lo que es el programa, esta oportunidad que tenemos, de dar a cabo este programa con el transporte, es parte de una buena comunión, de una buena coordinación que vamos a tener, las acciones es la autoridad, la que dice, oye, ¿tú qué vas a hacer, autoridad? En este caso, ¿en qué te apoyamos a autoridad? Para llevar a cabo este tema, que es tan importante para nosotros, todo lo que son el transporte público, el robo al transporte público, lo consideramos inclusive hasta, lo consideramos inclusive hasta, de una manera que afecta a la sociedad. ¿Cuántos casos se registran de asaltos o de robos en las paradas de rutas semanalmente, secretario? Según los reportes, a través del 066, del 101-10-25, tenemos un promedio de 3 a 4. Obviamente, quiero decirte que no todos, no todos reportan este tipo de robos, y no todos denuncian porque para ir a la procuraduría, pues son varios los afectados, pero la verdad es que no entran en ese ánimo y por la urgencia de acudir a sus lugares. ¿Perdón, son a la semana o son al día? No, no, a la semana. No, creo que son pocos. Es lo que les estaba desprezcan, a eso les comento, ahí le contesto, no todos lo reportan, no todos lo suben al 066 y no todos van a la auditoría, por eso la... Pero todas las paradas están en mal estado, ¿no? No sabría decirte, o sea, lo que yo te puedo decir, estamos hablando del tema de seguridad, no de infraestructura, la verdad el tema de infraestructura lo puedes tratar con otra área, pero en cuestión de seguridad, por favor, no. ¿Están empezando a instalar un tipo de videocámaras, algo por el estilo para...? No, no, está desvirtuado, lo que es en paradas no hay videocámaras por el momento, no hay este proyecto, el proyecto ahorita que tenemos es en combinación con todo lo que es el esquema y la estructura del transporte público en el área metropolitana, lo vamos a extender y vamos a solicitar el apoyo y con esas coordinaciones y convenios que ya tenemos con CITPEC, que es una mesa de trabajo que tengamos con seguridad pública, es integrarnos a este tema, porque te digo, ese es el efecto de Chapulín, o sea, aquí se suben y aquí brincan, ¿no? Y se bajan en Cotabaca, o a veces en Cotabaca y se bajan en Temisco, entonces eso es algo que tenemos que manejar en los metropolitanos. A parte de alumbrado y el arreglo de las paradas, ¿va a haber también elementos, presencia de elementos en las paradas? En las de más riesgo, sí. Claro, en las que tenemos riesgo, no hay elementos, pie a tierra. Inclusive nosotros en los puntos de revisión estaremos acercándoles a los microbuses y a estar pidiendo a los ciudadanos que reporten a través del 101-10-25-06, algo sospechoso en el camino para que nosotros podamos interceptar. Ellos llevan una ruta, así que es más fácil que nosotros interceptemos más adelante y podamos tener esa relación. ¿En algún momento había dicho que podía, o había algunos operadores, que el grado se lo delició, y si han detenido algunos? Mira, hay gente con resentimientos laborales que se reflejan en ese tipo de temas. Tenemos algunos que fueron trabajadores y que han estado ahí. ¿Sí han detenido? ¿Cuántos han detenido? Sí han detenido y han sido detenidos. Nosotros estamos en el caso de los ciudadanos.